Es algo que yo vi así aquí, hermano. Nah. Caramba, no hay nadie aquí, que extraño. Grande coche. No hay muchos coches abandonados aquí, la verdad. Este era mi coche. Veícola. Silencio Silencio Bueno, no tengo dinero ahora No tengo ni un centavo Que se supone que yo sea en el GTA Sin dinero Silencio Epa 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 Parate ahí Parate Tengo algo que decir Parate ahí Parate 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 ahí Parate 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 Diga ¿Quién es usted? ¿N? ¿N? Sí sí, soy jnny No lo entiendo no lo entiendo Cuidado Pat, coño disculpe jejejejeje esta wei yo lo que quiero es adrenalina yeso esa música hermano esa música no 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 Hola Hola Mira, mira, a ti te estaba buscando A ti te estaba buscando Cuando me vas a devolver mi dinero Cuando me vas a devolver mi dinero Mi dinero Sapegato ¿A que si, niño? Tu, tu, el del coso rojo ese ¿Me escucha? ¿Qué pasa, hermano? A eso, hombre, que no me estaba respondiendo Dime No, nada, que... ¿Dónde te pillemos? ¿No te la sabes? No Tarara, tarara En la discoteca No me la sé, hermano Bueno, bueno, tu, tu, tu di tarara, tarara ¿Dónde te pillemos? Tarara, tarara En la discoteca Tarara, tarara, tarara Nosotros fuimos los que le metimos miedo a Superman Oye Esa es, niño, entonces me entiende el flow ¿Tienes hermana? Eh... hermana... no Entonces jodete ¡Acochenle! Voy a decirte queängtame vehículo Entonces jodete ¡itionscripto hermano! ¿Qué pasó? Viniste a la tierra ¿Qué te pasa, hermano? ¿Te cae un castillo en la cabeza o qué te pasa todo, hermano? Hermano, ¿qué estás haciendo allá arriba, bro? ¿Allá arriba dónde, hermano? Si yo te veo aquí abajo, yo tengo un castillo en la cabeza, hermano. Yo no te veo allá arriba, aquí abajo, te veo allá arriba, hermano. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué? ¿Qué te pasa, hermano? ¿Qué andas, amigo? ¿Para dónde vas tan bien vestido? ¿Yo? ¿Para dónde vas tan bien vestido? Ah, no sé. Ahí, amigo, me puse un poquito camisita para playa, boludo, porque estamos en verano. Bien, 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 bien. ¿Camisita? ¿Camisita pa' qué, hermano? Esta gente de GTA HUD, hermano, esta gente de GTA HUD. Counter-Restrike. ¿Será que yo tendré algún arma aquí? No. Pensaba que tenía un arma aquí, hermano. Joder, es que todas las armas las he perdido, hermano. No sé ni cómo las he perdido. No sé ni cómo se sale de aquí, po. ¿Cómo se sale de aquí, po? No se supone que saca el vehículo de aquí Ahora sí Vale, creo que hay una fiesta ahorita Vamos a empezar a fiesta Ah, pero esas cosas no me gustan En el barrio seguramente hay algo ¿Qué tal está esto? Está bien En el barrio seguramente hay algo hermano ¿Por qué me reparé el vehículo ahí hermano? Rápido hermano ¿Tú a mí? ¿Qué crees? ¿El motor? Sí, el motor hermano ¿Cuánto? 2.900 ¿Estás loco hermano? ¿Crees que cago de dinero o qué? Dar robalía a otra visten, dar robalía a otra Permiso Permiso hermano, un permiso ahí Quedó 1.400 hermano Bueno, es que no tengo ni el dinero para pagarle ¿Te llevo hermanito? ¿Te llevo? Uy, disculpa ¿Te llevo hermano? Si no hay problema Dale, montate ahí hermano Cortícula, montate Basta hermano, basta ¿Cuánto dinero tenés ahí encima? ¿Qué? ¿Cuánto dinero tenés ahí encima? Es el verde, ¿no? ¿Cuánto dinero tenés encima, sí? 8 ¿8 mil? Sí, sí, sí Pásame la mano ¿Cómo te lo pasó? Pásame todo el dinero que tenés encima, hermano Sí, 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 pero con qué... Rápido, hermano, rápido, rápido Pará, pará, ¿con qué músculo soy nuevo en la ciudad? ¿Eres nuevo? Sí, sí, soy nuevo Ah, no, lo sabía, hermano, múntate, múntate No sabía que eras nuevo, hermano Múntate ¿Cuándo querés ir, hermano? Ahí, a la concesionaria Quiero ver Concesionario más barato Sí, sí, el más barato Quieres, cómprate este que yo tengo, hermano Me costó 22 mil No, quiero, o sea, quiero ver el más barato que haya Por lo menos moverme Porque no tengo nada Por eso, cómprate este Pero tienes que tener la licencia primero, hermano Ah, y dónde es eso Eh, qué querés, aquí es donde se compra el coche más barato, hermano Ah, bueno Esperá, ¿y te molestaría de llevarme ahí lo de la licencia? Caramba, hermano, ¿pero tú crees que yo soy un taxi o qué? No, no, bueno, entonces me voy Si querés, yo te puedo llegar, hermano, pero me pagas dos mil ¿Me pagas dos mil? No, no, está tranqui, gracias Hermano, te llevo, te llevo, te llevo No, no, pero... Te llevo, hermano, te llevo Pero bueno, mamagüevo ¿Qué te pasa, mamagüevo? Mamagüevo Te llevo ahí, hermano ¿Quieres sacar la licencia, no? Sí Te llevo para allá, hermano ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí, hermano? Está bien, está bien, está bien Motorretaña aquí, hermano Si, apaga cada rato Hay que reparar Si, es que está caro Sí, ya me imagino ¿Hace cuánto que llegaste a la ciudad, hermano? Hoy ¿Llegaste hoy a la ciudad, hermano? ¿Ya estás comprando coches? No, es que quiero ver qué onda los autos porque no... Quiero ver, por lo menos, cuál auto para tener barato Comprate uno de estos, este es el más rápido, ¿verdad? ¡Manu! ¡Manu! ¡Epa! Acaba de sacar la licencia, hermano Acaba de sacar la licencia, hermano Sí, acaba de sacar la licencia Bueno, acá es, saca la licencia ¿Me hablás a mí o a él? Sí, aquí, aquí es Ah, aquí es, dale, pues sí, va Aquí, hermano, aquí, aquí Dale Te agradezco un montón Dale, hermano, saca la licencia ahí, hermano, dale, dale Estamos hablando, nos vemos Permiso ahí Buenas noches Muevete, muevete, muevete Muchas gracias No No Muevete Perdido